Bienvenidos al Laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Sucre. Contamos con equipos de última tecnología, como el MySem, que nos permite determinar la secuencia de los genomas, las especies y las variantes de los microorganismos que estamos estudiando. Gracias a la Gobernación de Sucre, obtuvimos el Team Fitch, que es un equipo automatizado que permite procesar un gran número de muestras en un tiempo más corto. El laboratorio cuenta en un aula de clases, donde los estudiantes de Medicina y Biología de la Universidad de Sucre realizan sus prácticas académicas. Vamos al área de PCR. En esta área contamos con el equipo Juan Estudio 6 Pro, que nos ayuda a la detección de diferentes patógenos, entre estos los del COVID-19. Ahora nos dirigimos al laboratorio BSL-3. En este laboratorio el área es restringida. Aquí contamos con una cabina de bioseguridad tipo 3. Nos ayuda como investigadores a manipular patógenos altamente peligrosos para la salud pública. En el área de cultivo celular, contamos con un microscopio invertido de última generación llamado EVOS. Este nos ayuda a observar cultivos celulares y diferentes microorganismos.